7 Ya no! Yo por qué le explico que chamo une uson panda no? Si musical pero tiene bastante sistema Si tiene el uso por todo el lado y 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